bienvenidos a un nuevo episodio de desvelando secretos gpt y su conocimiento hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del cosmos explorando los misterios y maravillas que aguardan en las estrellas desde la formación de galaxias hasta la búsqueda de vida extraterrestre este episodio está lleno de asombro y descubrimiento así que ponte cómodo y acompáñanos en este viaje cósmico segmento 1 la formación de galaxias las galaxias son vastas colecciones de estrellas gas y polvo unidas por la gravedad aquí examinaremos cómo se forman cómo evolucionan y como nuestra propia galaxia la vía láctea se ubica en este grandioso escenario segmento 2 estrellas y nebulosas las estrellas son el corazón de una galaxia exploraremos su nacimiento en las nebulosas su vida brillante y su eventual muerte que puede resultar en fenómenos como agujeros negros o enanas blancas segmento 3 planetas y sistemas solares acompáñanos mientras viajamos a través de los sistemas solares explorando planetas lunas y asteroides investigaremos cómo se forman los planetas y cómo la búsqueda de exoplanetas está revelando nuevos mundos segmento 4 la búsqueda de vida extraterrestre estamos solos en el universo examinaremos las diferentes teorías y métodos que los científicos están utilizando en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta segmento 5 agujeros negros y fenómenos extremos los agujeros negros son uno de los fenómenos más misteriosos y poderosos del universo exploraremos su naturaleza cómo se forman y qué sucede cuando algo cae dentro de ellos segmento 6 la evolución del universo desde el bit van hasta la actualidad revisaremos la historia de nuestro universo cómo ha evolucionado y qué teorías existen sobre su futuro segmento 7 tecnología espacial y exploración la exploración espacial ha sido una parte esencial de nuestra comprensión del cosmos discutiremos los avances tecnológicos y las misiones que nos han permitido explorar más allá de nuestra tierra comenzamos la formación de galaxias 1 introducción a las galaxias las galaxias son estructuras cósmicas vastas que contienen miles de millones de estrellas junto con gas polvo y energía oscura vienen en varias formas y tamaños desde galaxias espirales como nuestra vía láctea hasta galaxias elípticas y galaxias irregulares 2 nacimiento de las galaxias las galaxias comenzaron a formarse poco después del big van hace unos 13.8 mil millones de años durante este tiempo el universo estaba lleno de una sopa caliente y densa de partículas que eventualmente se enfrió y comenzó a formar átomos de hidrógeno la gravedad hizo que estos átomos se agruparan dando origen a las primeras estrellas y galaxias 3 evolución y colisiones las galaxias no son estáticas están en constante movimiento y evolución a menudo colisionan y se fusionan lo que puede llevar a la formación de nuevas estrellas y cambiar la forma de las galaxias un famoso ejemplo futuro es la colisión esperada entre la vía láctea y la galaxia vecina andrómeda 4 galaxias espirales y brazos espirales las galaxias espirales como la vía láctea tienen brazos espirales llenos de estrellas jóvenes y brillantes estos brazos son regiones de formación estelar donde se encuentran grandes cantidades de gas y polvo 5 galaxias elípticas las galaxias elípticas en comparación tienen formas más redondeadas y contienen estrellas más antiguas a menudo se encuentran en los centros de cúmulos de galaxias y pueden ser el resultado de colisiones y fusiones de galaxias más pequeñas 6 energía oscura y materia oscura la energía oscura y la materia oscura desempeñan un papel crucial en la formación y estructura de las galaxias la materia oscura proporciona la columna vertebral gravitacional que mantiene unida a la galaxia mientras que la energía oscura está acelerando la expansión del universo lo que afecta cómo interactúan las galaxias entre sí 7 galaxias activas y núcleos galácticos algunas galaxias tienen centros extremadamente activos llamados núcleos galácticos activos agn estos núcleos pueden emitir grandes cantidades de energía alimentados por agujeros negros supermasivos 8 el futuro de las galaxias a medida que el universo continúa expandiéndose las galaxias más distantes se alejarán más y más entre sí en miles de millones de años el paisaje galáctico será muy diferente al que vemos hoy conclusión la formación y evolución de las galaxias es un tema fascinante y complejo que está en el corazón de nuestra comprensión del universo desde su nacimiento en los primeros momentos después del big van hasta su continua evolución y transformación las galaxias son testimonios vivos de la historia cósmica y la naturaleza dinámica del universo estrellas y nebulosas 1 introducción a las estrellas y nebulosas las estrellas son enormes esferas de gas caliente que brillan con luz y energía y las nebulosas son nubes de gas y polvo donde pueden formarse nuevas estrellas ambas estructuras son fundamentales para entender el ciclo de vida de los astros y la naturaleza de nuestro universo 2 nacimiento de las estrellas las estrellas nacen en regiones densas de nebulosas conocidas como regiones de formación estelar bajo la influencia de la gravedad el gas y el polvo comienzan a agruparse hasta que la presión y la temperatura en el núcleo son suficientes para iniciar la fusión nuclear es en este punto donde una estrella que enciende y comienza su vida 3 nebulosas de emisión y reflectantes las nebulosas de emisión brillan con su luz propia a menudo en colores rojizos debido al hidrógeno ionizado las nebulosas reflectantes no emiten su luz sino que reflejan la luz de las estrellas cercanas ambas ofrecen vistas espectaculares en los telescopios 4 evolución de las estrellas una estrella pasa la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en elio cuando se agota el hidrógeno la estrella pasa por una serie de etapas fusionando elementos más pesados y su destino final depende de su masa las estrellas como nuestro sol terminarán como enanas blancas mientras que las más masivas pueden convertirse en estrellas de neutrones o agujeros negros 5 nebulosas planetarias y supernovas cuando una estrella de masa baja o media gota su combustible expulsa sus capas externas en una nebulosa planetaria si es más masiva puede terminar su vida en una explosión de supernova que es lo suficientemente poderosa como para crear elementos más pesados y dispersarlos en el espacio 6 importancia de las estrellas y nebulosas en el universo las estrellas no sólo iluminan el universo sino que son las fábricas de todos los elementos pesados las nebulosas son importantes como criaderos de nuevas estrellas y también como indicadores de las condiciones en diferentes regiones del espacio 7 la vida de una estrella en contexto la vida de una estrella es un ciclo continuo de nacimiento evolución y muerte las estrellas nacen en nebulosas viven millones o miles de millones de años y sus restos pueden formar nuevas nebulosas y estrellas es un proceso que ha estado ocurriendo durante casi todo el tiempo que ha existido el universo conclusión las estrellas y nebulosas son más que simples puntos de luz en el cielo nocturno son parte integral de la tela del universo desde el nacimiento en nebulosas hasta su transformación final en enanas blancas estrellas de neutrones o agujeros negros las estrellas juegan un papel crucial en la formación de elementos la estructura de las galaxias y la evolución del cosmos planetas y sistemas solares 1 introducción a planetas y sistemas solares planetas y sistemas solares son estructuras fascinantes que se encuentran a lo largo de nuestra galaxia y más allá los planetas giran alrededor de estrellas en patrones orbitales definidos y cada sistema solar ofrece un conjunto único de características y condiciones dos tipos de planetas los planetas pueden ser rocosos como la tierra y marte o gaseosos como júpiter y saturno además hay planetas enanos exoplanetas fuera de nuestro sistema solar y muchos aún por descubrir 3 formación de planetas los planetas se forman a partir del disco de material que rodea una estrella recién nacida partículas de polvo y gas se agrupan formando protoplanetas que a través de colisiones y fusiones se convierten en planetas 4 sistemas solares y exoplanetas nuestro sistema solar es sólo uno de los muchos en nuestra galaxia la búsqueda de exoplanetas ha revelado una diversidad asombrosa con planetas que orbitan en sistemas multi estelares gigantes gaseosos calientes muy cerca de sus estrellas y más 5 condiciones y habitabilidad la ubicación de un planeta en su sistema solar su composición atmósfera y otros factores determinan sus condiciones esto lleva a preguntas sobre la habitabilidad y la posibilidad de vida en otros planetas 6 exploración de planetas en nuestro sistema solar la exploración humana y robótica de nuestro propio sistema solar ha proporcionado una gran cantidad de información sobre nuestros vecinos planetarios desde los vuelos tripulados a la luna hasta las sondas en marte y más allá cada misión revela más sobre nuestro lugar en el cosmos 7 planetas ex tres o ulers y la búsqueda de vida la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar ha llevado a descubrimientos emocionantes sobre la diversidad y complejidad de los sistemas planetarios en nuestra galaxia algunos exoplanetas se encuentran en la zona habitable lo que lleva a especulaciones y estudios sobre la posibilidad de vida extraterrestre conclusión los planetas y sistemas solares son una parte integral de nuestra comprensión del universo revelan la rica diversidad de cuerpos celestes y ofrecen oportunidades únicas para explorar cuestiones como la formación planetaria la habitabilidad y la posibilidad de vida en otros mundos a medida que continuamos explorando y descubriendo nuevos planetas y sistemas solares abrimos nuevas puertas a la comprensión de nuestro lugar en el cosmos y la potencial conexión con formas de vida en otros planetas el estudio de planetas y sistemas solares no es sólo una empresa científica es una búsqueda que toca temas filosóficos profundos y plantea preguntas sobre nuestro lugar en el universo y nuestra conexión con él los futuros descubrimientos pueden ofrecer respuestas sorprendentes y cambiar nuestra percepción de la vida y la existencia en nuestro vasto y misterioso cosmos la búsqueda de vida extraterrestre 1 introducción a la búsqueda de vida extraterrestre la búsqueda de vida extraterrestre ha sido una pregunta constante que ha fascinado a la humanidad durante siglos con el avance de la tecnología y el conocimiento la búsqueda se ha convertido en un esfuerzo científico legítimo que explora la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta 2 la zona habitable la búsqueda de vida extraterrestre se enfoca a menudo en la zona habitable la región alrededor de una estrella donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida un requisito clave para la vida tal como la conocemos 3 métodos de búsqueda telescopios y observatorios espaciales se utilizan para detectar exoplanetas y buscar signos de vida proyectos como set y el search for extraterrestre el inteligence set y busca señales de comunicaciones alienígenas misiones robóticas exploran planetas y lunas en nuestro propio sistema solar en busca de signos de vida pasada o presente 4 extremófilos y la diversidad de la vida en la tierra los extremófilos son organismos que viven en condiciones extremas en la tierra su existencia amplía nuestra comprensión de dónde podría existir vida en otros lugares del universo 5 los exoplanetas y sus potenciales para la vida el descubrimiento de exoplanetas en la zona habitable y con condiciones que podrían soportar la vida ha llevado a una intensificación en la búsqueda de vida extraterrestre 6 la astrobiología y el estudio interdisciplinario la astrobiología es el estudio de la vida en el universo incluyendo su origen y evolución su distribución en el cosmos y su futuro requiere la colaboración de disciplinas como la astronomía biología geología y física 7 filosofía y ética de la búsqueda la búsqueda de vida extraterrestre también plantea preguntas filosóficas y éticas profundas como como deberíamos interactuar con formas de vida alienígenas si las encontramos y qué significa para nuestra comprensión de nosotros mismos en el universo conclusión la búsqueda de vida extraterrestre es un campo apasionante y en rápido desarrollo que combina la ciencia la tecnología y la filosofía en un esfuerzo conjunto para responder una de las preguntas más profundas y perdurables de la humanidad estamos solos en el universo la posibilidad de vida en otros planetas desafía nuestras nociones de existencia y nos impulsa a explorar más allá de nuestras fronteras conocidas a medida que continuamos descubriendo nuevos mundos y aprendiendo más sobre nuestro propio sistema solar y la galaxia en general nos acercamos cada vez más a responder esta intrigante cuestión el impacto de encontrar vida incluso microbiana en otro planeta sería monumental cambiando nuestra perspectiva sobre la vida y nuestra posición en el cosmos nos insta a seguir mirando las estrellas con asombro curiosidad y una incesante búsqueda de lo que se encuentra más allá y eso concluye nuestra fascinante exploración de la búsqueda de vida extraterrestre soy oscar y ha sido un verdadero placer compartir este conocimiento contigo si te ha gustado lo que has escuchado te ánimo a que te suscribas y le des a me gusta para no perderte ningún contenido interesante y no olvides estar atento ya que los segmentos que faltan en nuestra emocionante travesía por el universo serán revelados en el próximo episodio hasta entonces sigue explorando y desvelando los secretos del cosmos